¿Cómo están mis queridos amigos y amigas del Universal Deportes? Yo soy el abogado pateador. El gran Rafa Nadal decide no participar en el US Open de este año, que decidieron llevarlo a cabo, obviamente sin gente, verlo virtualmente, este gran torneo que se celebra en Nueva York, pero Rafa Nadal decide no jugarlo por el riesgo que se encuentra en los aviones, en este tipo de viajes que tiene que hacer para ir a Nueva York y decide no participar por este tema del COVID y de la pandemia. Si bien es cierto, el deporte mundial ha sido afectado por la pandemia, solamente creo yo que la NBA lo ha hecho muy bien, encerrados todos en una burbuja, sin contagios, sin nada. Por ejemplo, la MLB ha tenido o ha sufrido de ciertos contagios, el fútbol también. Esperemos que ya pase pronto esta pandemia que nos ha acechado a todo el mundo en la salud y a los deportes. Yo soy el abogado pateador para el Universal Deportes. Nos vemos en el siguiente.